El Zodíaco ya es cosa de hombres Calendario Tecate 2015 Cuando la refrescancia encuentra el sabor Tecate Light Continuamos Evita el exceso Vale la pena que te des una vuelta Ya lo sabes, cerveza, sol, evita el exceso Es lo único que te pedimos Mientras tanto, vámonos con música, señores Es el mariachi juvenil oro de México Están en todo, están en todo Fíjate, el juvenil oro de México ¡Sí, señor! Eso es todo y esto es Préndete, pariente Y lo nuevo Cumbia con mariachi Oro de México Es tu amor que mata Que me llena de locura Que me embriaga Que me picia Que me dice Que me quiere Que me dice Que me ama Que no sabe de la vida Que siempre he sido sincero De este amor que yo he tenido Es tu amor Es tu amor que mata Es tu amor Que me llena de locura Es tu amor Que me embriaga Que me envicia Es tu amor Que me dice Que me quiere Es tu amor Que me permite Es tu amor Hacer mi vida Es tu amor Es tu amor Y así la goza 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 Ahí le va el reconocimiento para que lo vea Mi compadre Javo en la cámara número 68 Porque el 69 no le gusta Ahí está Aquí sí hay presupuesto Tenemos 68 cámaras, cómo no Oye, cuéntanos de este reconocimiento Bueno, pues estuvimos el año pasado allá en Edimburgo Fuimos invitados por el príncipe de Edimburgo El esposo de la reina Isabel Y estuvimos ahí en el castillo Hubo 9 mil personas Nosotros representamos a México Estuvo Corea, estuvo Nueva Zelanda Inglaterra, Humán y Mongolia Y qué tal, les voy a ver Sí, bueno, estamos pasando Las imágenes son tomas Ahí estamos en Bremen, Alemania En el 2009 Más adelantito viene Edimburgo Así que ¿Y qué sintieron al estar en un país Digo, que a lo mejor nunca se hubieran imaginado, no? Pues mira, estamos precisamente Hace un ratito que me encontré con Germán Fue el primero que nos invitó El 13 de septiembre de 1997 A este programa Y de ahí, 11 años nos hemos dedicado A estar en Europa, Sudamérica y Estados Unidos Pero gracias a Televisa Pueblo Por supuesto Mira nada más Es increíble, me queda Gaby En serio Cómo reciben a los mexicanos en otro país Y digo, tal es el caso que estamos viendo imágenes completas Sí, mira, ahí estamos precisamente En el Castillo del Príncipe de Edimburgo Entraron 9 mil personas Es un evento muy bonito Y gracias a Dios Están muy contentos y orgullosos de ser poblanos Oye, ¿y encuentran algún paisano allá? Independientemente de mexicano ¿Algún poblano que se hayan encontrado o algo? Sí, fíjate Nos encontramos una persona de Mambolspan Que está haciendo una maestría allá ¡Úrale! Y cuando estábamos ahí Estudiando, ensayando las melodías En la Universidad de Edimburgo Y él nos escuchó de lejos Porque estábamos ensayando al aire Y rápido nos acompañó Como en 10 minutos Dice, yo ya llegué Y compró el boleto para estar ahí en el evento ¡Qué padre! Es increíble, ¿no? Cómo unir a la familia Ahora sí que a través de la música A fin de cuentas, ¿no? En este caso Así es Y bueno, pues también En la próxima que vengamos Ya les tenemos el video Donde estamos también cantándole al Santo Papa Ahí en Roma Vamos a traerles un video Donde estamos también En la televisión de Nueva York Con Jimena Navarrete Ahí cuando ganó Y bueno, pues el video Hoy, ¿qué tal la chama? Está bien, ¿no? Sí, y lo bueno es que estamos solteros Entonces, ¿qué tal? Estamos en vivo, ¿eh? No, usted no se preocupe La verdad es que no es por nada Pero es orgullo mexicano Es orgullo poblano El mariachi juvenil Oro de México Y sinceramente, en serio Cada vez que nos traen Nos llena de satisfacción En serio Y de un orgullo Como bien lo comentamos Felicidades, chavos Gracias, gracias Ya dominamos el inglés Al menos o más o menos Eh... Más o so, so ¡Ay, no está! No, 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 no No, no, no Es eso Me sé, esa y otra palabra A ver, ¿cuál, cuál, cuál? Thank you ¡Ay, bien! Siempre es bueno ser agradecido Es un poquito, claro Que digas el please Y thank you Ya Estamos del otro lado También es básico Que la chamaca va atravesando Y tú nada más Y hubo... No, no Para que te entienda ¿No? Ok Van a seguir con nosotros Pero que nos vamos Vámonos a una entrevista Con el señor Fidel Rueda Y ahorita regresamos con más Así que usted no le cambie Porque sigue con nosotros El mariachi juvenil Oro de México ¡Sí, señor! ¡Esto es ¡Prévete! ¡Pum!